El Poder de los Santos ¡Ahí tú! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Arden mis labios por ti Muriendo a un medio amor Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón, cantamos bienvenido. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón, cantamos bienvenido. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón, cantamos bienvenido. Mi corazón llegó. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón, cantamos bienvenido. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Hoy que eres mi dueña, santiereña de mi corazón. Santiago de México 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 Música Cuando te quedas callar Pareces un nueve viejo Una sombra recostada Sin duende, puro silencio Mas cuando bebes en la luz De algún redaje nochero El alma te crece tanto Que al rato se vuelve viento Y en ese viento se agolta Las cosas del universo No quieras un hombre a vos Ni algún viejo musiquero Vive en tu canción En cada recorrido Les pide la flor Y granilla que haré Verdura y dolor Esperanza y fe Nos traquearé Mi intención también De prevalecer Con Cristo más Sangre un tiempo de amor Para los demás Viento musiquero 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 Muchas gracias Viento musiquero Viento musiquero Viento musiquero